La pandemia ha agravado lo que ya antes era una urgencia. Según el Programa Mundial de Alimentos, hay ya más de 11 millones de personas en Latinoamérica al borde de la hambruna. A las causas habituales, como la situación económica, las migraciones o la inestabilidad política, se han unido ahora las consecuencias del coronavirus. Es una combinación mortal. Debemos actuar ya y hacerlo de manera inteligente, señala el director del Programa Mundial de Alimentos. Solo en Colombia, Ecuador y Perú este año habrá unas 500.000 personas más con riesgo de no tener acceso a los alimentos básicos. Y eso puede provocar una tormenta perfecta, más inestabilidad política, migraciones y deterioro económico. Pero además, Latinoamérica es una de las regiones más castigadas por el coronavirus. Países como Brasil, Perú o México se encuentran a la cabeza de la lista mundial de casos de la COVID. La respuesta a ambos problemas, insisten desde la ONU, debe de ser global. Global y conjunta, añaden, porque si no, la región tendrá que hacer frente a dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre.